Y ahora sí voy a empezar a grabar. Bueno, ese pincel que hemos agregado. Aquí. Hemos agarrado, ¿no? Hemos activado el pincel, vamos aquí y acá dice importar pinceles. Importar pinceles. Y ahí busquen el pincel que yo les he dado, ¿ya? ¿Listo? Y lo agregan. Y busquen tecle, sí, del pulsar. Ya. Ya está. Ahora sí, empezamos. Bueno, este pincel lo vamos a cambiar de tamaño. Ya. A ver, vamos a aplicarle tamaño 19, más o menos, ¿ah? 19, así. Y luego lo vamos a conmutar, ¿ya? Lo vamos a conmutar. ¿Qué significa conmutar? Cambiarle las propiedades. Cambiarle las propiedades. ¿Ya? Y vamos a cambiarle las siguientes propiedades. Vamos a darle un poquito más de tamaño. 20, vamos a darle. 20. Y conmutar significa hacer clic aquí, miren. Conmutar aquí. Dice conmutar el panel de ajuste de pincel. Hacemos clic ahí. Y aquí aparece este panel. Y ahí vamos a aplicarle las siguientes propiedades. Bien. A ver, empezamos con dinámica de forma. Esta de aquí. Esta opción lo activas. Y aquí vas a aplicarle las siguientes propiedades, ¿ah? A ver, en control, vamos a ponerle en variación del tamaño 0%. Control, lo dejamos desactivado. Variación del ángulo, sí, vamos a colocarle 35, así, ¿no? Y aquí vas a ir viendo cómo va cambiando. Aquí vas a ir viendo cómo va cambiando, ¿ah? A ver, luego en lo que es el otro control, también lo vamos a desactivar, lo dejamos desactivado. Y en variación de redondez, lo dejamos 0%. ¿Ya? Y aquí, en el otro control que es aquí, sí le colocamos inclinación de pluma. ¿Ya? Una inclinación de pluma de 25%. Ahí está. Inclinación de pluma, 25%. Y lo dejamos así. Esto, esto puede variar, ojo. Esto puede variar. Ya ustedes pueden cambiarlo. Por ejemplo, aquí en variación del ángulo, podemos también darle un poco más, 37%, 35%, así. Y eso va a ir modificando de alguna manera algo por acá. Ya está. Miren bien. Tomenle captura o háganlo conmigo. Ya está. Bien, ahora vamos a trabajar lo que es la dispersión. Activamos la dispersión. Acá en la dispersión, vamos a configurar lo siguiente. Eh, 235, aquí. Y vamos a ver cómo ya se va a ver más disperso. Podemos bajarle también. Vamos a activar ambos ejes para que no se vea tan, ¿ya? Disperso, miren. Podemos darle menos, podemos darle más. Por ejemplo, le puedo dar 200. Ya se va a ver así. 235, 240. Ya depende de cómo quieres que se vea la dispersión. ¿Ya? Luego, aquí en la cantidad, también podemos variar los 3, 5, ¿no? Así. Miren cómo se va a ir viendo la dispersión. Y en variación de la cantidad, también podemos cambiar de un porcentaje. Así, por ejemplo, ¿no? Y miren, y ahí vamos viendo el resultado. Bien, vamos a bajarle aquí. 2, y aquí voy a darle 25. Y se va a ver de esta manera. Tomen nota. Tomen nota. Entonces, ¿no? Tomen nota. Tomen nota. Tomen nota. Y se va a ver de esta manera. Bien, y lo único que nos queda ya es aplicarlo, pues, ¿no? Aplicarlo de esta manera. Ya nos veríamos a lo que es las capas. Esto ya lo cierro acá. Me voy a capas y aquí donde dice trazado, hacemos clic derecho, contornear trazado. Tiene que ser color blanco, ojo, ¿no? Pincel, ok. Ok. Y ahí está, ¿no? Si nosotros queremos que se vea más cargado, ¿no? Nosotros queremos que se vea más cargado. Antes de aplicarlo, lo procedemos, ¿no? Y nuevamente contamos y acá le damos cantidad, cinco, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Y nuevamente, clic derecho, contornear trazado, ok. Y ahí se ve, ¿no? Más cantidad. O sea, les digo, depende de cada uno, cómo queremos mostrar este efecto. Bien. Ahora, el trazado este ya lo elimino. Clic derecho, eliminar. Y listo. ¿Ven? Vamos a hacerlo nuevamente, pero vamos a utilizar de otro colorcito. Ah, miren, vuelvo a repetir. Vamos a capas, creamos otra capa y con la herramienta pluma nuevamente dibujo una línea, así desde esta punta hasta acá. Si quieres que se salga derechito, presionas Shift y luego vamos a ir agregando. control, ¿ya? Hacemos clic, agregamos el nodo y vamos moviendo. Agregamos así. De repente hazlo más separado ya, así, ¿no? No tantos ya, así, para combinar un poquito. Así. Ahí. Y agregamos así. Ya está. Y ahora, vamos nuevamente a pincel. Voy a utilizar el mismo, pero de otro color. un amarillito, a ver qué tal sale. O puede ser un azulito, o un rojo, ¿no? Y, eh, pues nuevamente conmutarlo, ¿ya? Hacerlo más disperso. Voy a darle dos nada más de dispersión. Acá también vamos a bajarle a ciento cincuenta, así. ¿Ya? Para que no se vea muy grande la dispersión. Y lo aplicamos. Nuevamente trazado, y derecho, contornear. Ok. Y ahí tenemos. Ahora, ¿quieres que se vea más cargado, o de repente más grande, control Z? En las propiedades le damos un poco más de tamaño, por ejemplo, veinticinco, y en conmutar, ya le damos tres. Y listo. A ver, vamos a ver cómo queda. Mi derecho, contornear trazado, ok. Y ahí está, ¿no? Eliminamos el trazado. Y que tenemos ahí otro color. Vamos ahora a hacerlo nuevamente. Capas, otra capa, pluma, y empezamos nuevamente, ¿no? Desde acá arriba, hasta acá, con shift. Y vamos a agregar, ¿no? Nuevamente, y trata de hacerlo diferente. Ahora un poco más, este, más separado ya. Así. Ahí está, ¿no? Y listo. Vamos nuevamente, pincel, color azul, voy a usar el azulito. Bueno, lo que es conmutar, ya no voy a hacer el mismo tamaño, si quieres más grande, ¿no? Treinta. Pero ya la dispersión igual. Y la aplicamos acá, en trazado, y derecho, contornear trazado, ok. Y ahí vemos, ¿no? Y así, eliminamos el trazado. Y listo. Y así podemos ir agregándole más brillos a nuestro. Ahora vamos a a buscar en internet una estrella estrella de navidad, vamos a buscar, ¿no? Y lo vamos a trabajar acá. ¿Esta es estrella de navidad? Bueno, voy a guardarlo. Estrella de árboles de navidad, vamos a buscar mejor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que tiene fondos. Ahí está. Este voy a guardarlo. Y lo voy a abrir en Photoshop. Ahí está. Ya está, ¿ya? Bien, esta estrellita voy a utilizarlo. Voy a recortarlo primero. Para sacar esta parte esta de acá, ¿no? Está ahí. Tiene sello de agua, tiene. Pero vamos a intentarlo seleccionar. Voy a convertirlo a capa, doble clip. Ok. Ya se convirtió a capa. Y con borrador, voy a borrar, voy a utilizar el borrador mágico para borrar todo este fondo. Ahí está, muy bien. Listo. Y lo voy a arrastrar hacia mi arbolito. Control T para reducirlo de tamaño. Y eso tú lo puedes hacer también con facilidad de esta manera. Bien. Y por último, vamos a escribir un texto acá que diga a ver, vamos a cambiar el tamaño. Ya está, jóvenes. Ahí tenemos, ¿no? Este diseñito. Y recuerda que en capas tú puedes mostrar el diseño de diferentes formas. De repente no quieres que se vea esta parte roja, te quedas con la parte azul, o de repente no quieres que se vea muy cargado porque hemos... Este triángulo también lo vamos a ocultar, ¿no? Para que quede así ya. Esta es la parte roja. Ya depende, ¿no? No lo veo también con rojo yo. Ustedes de repente sí. Ya lo... Con azulito si lo veo mejor. Podemos agregarle de otros colores. Ya. Ustedes lo terminan, le dan su retoque personal. Bien. Entonces, voy a enviarle las capturas y a ustedes lo pueden adornar un poquito más, ¿no? El objetivo de esto es para que te des cuenta cómo podemos utilizar la pluma como herramienta de guía de una pincelada. Estos brillos son pinceles. Inclusive, miren, podemos adornar un poquito más agregando una capa más. Agarro el pincel y aquí en brillos de los pinceles hay muchos brillos. Miren este brillo, ¿no? Hay que bajar el tamaño además. Hay varios brillos ahí que te pueden servir y adornarlo acá, ¿no? Color blanco. Así. Ahí está. Vamos a adornar un poquito ahí. Así. Hazlo en otra capa para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? Esos son pinceles. Te lo he pasado para que lo tengas. ¿Ya? Así nomás no lo vas a encontrar ese pincel. Así nomás no lo vas a encontrar. Entonces, guárdalo para tus, por ahí, tus diseños en Photoshop. Bien, si tienen alguna pregunta, háganlo de una vez y ahorita te voy a explicar cómo utilizar la pluma también como herramienta de selección. Cómo utilizar la pluma como herramienta de selección. Algunos usuarios o diseñadores de Photoshop utilizan la pluma en vez de utilizar lazo poligonal, varita mágica, ¿no? Entonces, herramienta de selección utilizan la pluma como herramienta de selección. Aparte, como herramienta de dibujo, también como herramienta de selección. ¿Alguna pregunta antes de cambiar ya de ejercicio? ¿Se entendió? Lo he hecho varias veces prácticamente. ¿Preguntas? Listo. Bien. Vamos ahora a hacer un ejercicio sencillo para demostrarte cómo se utiliza la pluma como herramienta de selección. Voy a crear un lienzo nuevo de la misma medida. Y voy a buscar una imagen. Una imagen fácil va a ser, ¿ya? Para no hacerlo tan complicado. Pero tú ya lo vas a saber hacer. Busca una fruta, a ver. A ver, a ver, a ver. Algo fácil de seleccionar. Este de aquí. Guardamos. y lo voy a abrir en Photoshop. No lo encuentro. Un álvaro guardado de repente. Aquí faltó. Ya está. Ahora sí. Lo abro acá. Ahí está. Miren. Como les decía, miren, tengo acá. Esto lo puedo seleccionar con varita mágica, lo puedo seleccionar con lazo poligonal, pero también con pluma. ¿Y cuál sería la diferencia? Si tú me preguntas que con pluma podemos lograr curvas perfectas. ¿Verdad? Si es que la selección requiere de curvas. Pero con pluma tú tienes que saber dibujar, ¿no? Entonces empezamos. Miren, agarramos la herramienta en pluma y voy a empezar dibujando los nodos de esta manera. Así. Esto va a ser curva. Esto también. Esto también. Así. Y esto también. Y acá también. No he dibujado la parte de aquí, ¿no? Del tallito. Bueno, ahí, ¿ya? Si se quiere más nodos se hace con más nodos. Luego, con la herramienta eh... punto de ancla tienes que dibujarlo, convertir a curva, pues lo que necesitas es que sea curva, ¿no? Así, ¿ve? Así, ¿no? vas haciendo esto, ¿ve? Acá también. Y ahí está. Bien, ¿ve? Y así, acá en Photoshop es más fácil dibujar. Ahí está. Soltamos. Vamos dando forma. Así, vamos dando la forma. Ahí está. Este nodo lo voy a tener que mover. No estuvo bien cuadrado. Ahí tiene que ser. Ahí está. Y también. Este nodo también hay que moverlo. Recuerda que hay que moverlo con selección directa, ¿ya? Selección directa es este de aquí. Puedes presionar control para que se convierta a selección directa también. O activa selección directa y ya mueve este nodo. Entonces vas dibujando, ¿no? Todo es dibujo acá. Acá también. Acá también vamos a convertirlo. Así. Y ahí está. listo. Listo. Bien, Fanny. Y se puede corregir un poquito más el dibujo, ¿no? Una vez que lo tienes dibujado, ¿cómo se convierte a selección y puedas recortarlo, ¿no? O darle otra propiedad? Te vas a capas y aquí en el panel trazado vas a hacer clic derecho con tornear trazado. Clic derecho con tornear trazado. ¿Verdad? Al hacer clic ahí te va a decir cuánto de no, no. Estoy equivocado. hacer selección. Al hacerle clic ahí en hacer selección sale una ventanita para el desvanecimiento. Vamos a darle desvanecimiento uno. Ya saben que el desvanecimiento es darle una una transparencia a los bordes, ¿no? Eso se llama hacerlo difuso. Ok. Y listo, miren, se convirtió en selección de tal manera es como si lo hubieras seleccionado con cualquier herramienta de selección. Lo mismo, lo hubiéramos, ¿no? Es como si lo hubieras hecho con lazo poligonal o con varita mágica. Lo bueno de hacerlo con pluma es que las curvas se hacen en forma perfecta. Y listo, ya lo podemos llevar a cualquier diseño o a cualquier, ¿no? Ahí está. Vamos a colocar acá la pera. Vamos a cambiar de color. la pera. La pera. ¿Sí? Y ahí le aplicaste un poquito más de tamaño y todo eso. Está en ti, miren, no es obligación, ¿no? Seleccionar con con el no es obligación seleccionar con el este con la pluma, pero ya depende de cada uno cómo quiere este mostrar, ¿no? cómo hacer una selección. Como les digo, hay muchas personas que en vez de hacerlo con lazos polígonos o magnéticos o con pluma, con lo que se le perdón, con varita mágica o con cualquier herramienta de selección, lo hacen con pluma. ¿Ya? Se dibuja y luego se convierte en selección acá, ¿no? Acá en trazado pli derecho hacer selección. Bien, jóvenes. ¿Preguntas ahí? ¿Facilito? Sí, ¿no? Se tiene que dibujar con pluma hacerle los nodos correspondientes, ¿no? Así. Voy a hacerlo lo más rápido y luego tú tienes que darle la forma con esta herramienta que se llama convertir puntos de ancla. Y así vas dando la forma a tu dibujo para darle forma, ¿no? Luego, una vez dibujado te vas a capa en trazado, haz el pli derecho a hacer selección. Colocas uno, ok, y ya se convierte en selección ese libro. Eso nada más es. No hay más. Bien, jóvenes. Vamos a hacer, bueno, ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Ya la próxima clase vamos a hacer, voy a ir cerrando esto, voy a ir guardando esto de acá. Ya entramos a lo que son los filtros, filtros, ¿no? Los filtros ejercicios aplicando algunos filtros. Esto también hazlo, por favor, ya te mandé la captura, creo, ¿no? A ver. Ah, no, yo te envío la captura, voy a enviarte la captura de esto de acá para que lo puedan hacer, lo mejoran ustedes, ¿no? Lo mejoran, por ahí le agregan algo más ya en su creatividad de ustedes. Ahí está, full pincel, hemos hecho esto. Imagínate, si no usáramos la pluma, si podríamos hacer, no, no podríamos, ¿no? Es un poco complicado. Bien. A ver, aquí, es que también, creo que no te he enviado este ejercicio, a ver, vamos a, ah, sí, sí te he enviado ya todo esto, voy a cerrar. los filtros es una herramienta, por ejemplo, voy a abrir una, una, una imagen, rápidamente, ¿no? A ver, esta imagen, casi un momento hemos trabajado, ya está. Por ejemplo, si ustedes saben de filtros, ustedes en su celular tienen, ¿no? Cuando toman una fotografía, vienen los filtros, el filtro, ¿no? de belleza, el filtro, un montón de filtros ahí. El pionero de los filtros, el pionero de los filtros, es el Photoshop. Aquí, tiene, ¿no? Filtros, y acá dice, galería de filtros. Hacemos click ahí, y el Photoshop nos va a brindar, vamos a bajar un poco esto, para poder ver, nos va a brindar, una gran variedad de filtros aquí, registrados. Mira, artísticos, tú le haces click, y ya se muestra, ¿no? Un filtro, que puedes aplicar a tus fotografías. Puedes agregarle, inclusive, varios filtros, ¿no? Acá por eso hay un panel que dice, nueva capa de efecto, ya está, y a esa nueva capa, tú puedes agregar otro filtro adicional, y va a tener un doble filtro, un doble filtro, mira, algo plastificado, ahí, así, ok, y ya tenemos una imagen, ¿no? Diferente, para un diseño, basado en un filtro, basado en un filtro. Ya sé, ¿no? Podemos abrir otra imagen, vamos a abrir otra imagen, por ejemplo, por acá tengo, aquí hay más imágenes, ahí está, acá tengo uno, y acá me voy a filtro, galería de filtros, y le aplico, ¿no? Cualquier filtro, por ejemplo, textura, ahí está, ¿no? Miren, todos los filtros que podemos aplicarle, ok, y se ve, en la imagen con ese filtro. Bien, jóvenes, por hoy día, y nos vamos a quedar, tienes bastantes prácticas que realizar, por favor, las prácticas son para hoy día, no son para la otra semana. Muchos de ustedes no me envían sus prácticas, y la excusa siempre es el programa, ¿no? Ya han tenido bastantes semanas para poder ya instalar su programa, es más, el instituto los apoya instalándoles gratuitamente allá en INSEC, solo tienen que llevar su PC o la, o en todo caso, llevar su CV y llevarse el programa, ¿no? Por favor, traten de ustedes hacer sus prácticas, para yo poder también colocarle su nota, y ver si están aprendiendo. Cualquier consulta, ya me pueden escribir, ¿no? Que tengan un bonito domingo, hoy día es el debate.